Tenia que decir tatura, tura, 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 que tatura más arriba porque tu te ves bien, tatura mamacita te fuiste de nivel tiene川al Linkмер ser lo único en el reportario publicado en por detrás de entre ellas, ganas la actualidad de protesta y apartés de más tiempo ¿Cuánto irrespons Justice? ¿Cuánto irresponsable perder tiempo no se ha di cuenta? Ahora sí, esto se mueve A la máxima potencia Máxima velocidad Sensación al límite Máxima velocidad